Invitada de la noche, ¿cómo le va? Muchas gracias. ¿Cómo te va, Lucita? ¿Todo bien? Ay, pero qué hermosa. Tan inglesa la veo. ¿Te parece? Yo creo que tenemos que hacer eso en inglés. Bueno, alright, let's do it. Bueno, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien. Te hago una pregunta que me intriga a mí mucho, porque no me pasó, no sé si a Caro le pasó. ¿Cómo es estudiar afuera actuaciones? En el exterior. Porque nosotros tenemos la fantasía que Liz Strasberg, que allá, que afuera, Liz Strasberg. Que todo es la academia, que el americano. Hay como mucha fantasía de que sea mejor. No sé si es mejor, pero en el momento que yo me fui no había tantas academias para hacer comedia musical acá. Vos tomabas tu clase de canto, tu clase de baile, tu clase de teatro. Y bueno, tuve la suerte de ir a un conservatorio en Boston en el año 90. ¿Para, conservatorio de música ahí? De teatro musical. Así que pude pasar por todas las disciplinas, hacía un poquito de baile, un poquito de canto, un poco de teatro. ¿Sabes quién me parece que...? Ahí le agarró el piste, se acordó de algo y bueno... Dejaste la ladra abierta. Le acordaste. No, Roberto Antier me parece que para esa época... ¿También fue para allá? Sí. Roberto se fue con la beca Fulbright en el 97 a Nueva York. ¡Mirá! Muy bien, muy bien. Y yo en el 98 me gané una beca muy similar, pero que otorgaba el Fondo Nacional de las Artes y el British Council, y ahí me fui a Londres a hacer un posgrado en teatro musical, en la Royal Academy of Music. ¿Qué tal? Sí, ahí fue un añito maravilloso. ¿Qué te puedo decir? Yo ya era actriz profesional acá y me gané esa beca, y lo más difícil era levantarse temprano, el resto era todo pasar. Para que la gente te conozca más, vamos a ver parte de tu trabajo, así que Karin nos va a adelantar algo. Vamos a arrancar, bienvenida Lucila, vamos a arrancar por La Boteca del Ángel, el programa conducido por Eduardo Vergara Leumann. Y lo nombraron recién a Roberto Antier y también estaba presente en el programa. Es que me bajó. Toda la información. Y además también la vamos a ver a Lucila cantando junto a Cecilia Miloni. ¡No! ¡Qué hermoso! Gustavo Balbuena. Balbuena. Lucila Gandolfo. La Gandolfo. Bueno, Roberto Antier. Es Roberto Antier. Podría yo cansado de estar, estar bellado, toda la noche, el profesor se va a enojar, ya que no hay mucho más que dir, el gallo tan callado, ya sale el sol, podría yo decir, es lo mejor que despertó en mí, no es un salón, en ansia de vivir. Podría yo bailar, podría yo bailar, toda la noche igual, y mucho más pedir. podría yo decir, que ha despertado el fin, el ansia de vivir. día yo bailar. ¡Qué hermoso recuerdo! No podés creer lo que estás viendo. ¡Ay, hermoso! Vos dijiste esto, te lo van a encontrar. Leo Caballero te manda todo al watch. Gracias, Mario. Sí, una genialidad. Me sorprendieron muchísimo. ¿Por qué la comedia musical? ¿Qué te atrapaba en ese momento de querer saber comedia musical? Me gustó mucho desde siempre. Las películas. Desde los primeros musicales. Había una vez un circo con Andrea del Boca. Bueno, y la novicia rebelde, por supuesto, que fue inspiración para otras cosas. Y fue un colegio donde tuve la suerte también de tener un profesor de comedia musical, Picha McFarlane, que me dio mi primer protaónico a los 10 años. Y desde entonces siempre hacíamos mucho teatro y actividad, digo, teatro musical, como actividad extracurricular en el colegio. Y siempre que lo vi me fascinó y quería estar arriba del escenario. Así que, bueno, primero empezó como algo amateur y después me terminé dedicando a eso. ¿Y hoy seguís enamorada de ese deseo de chiquita? ¿O se fue, viste, que uno va cambiando y va transformándolo? Sí, quería ser cantante. Bueno, quería cantar en un crucero y me fui, me embarqué en crucero. ¿Cantar en un crucero eso querías? En una época quise, sí. ¿Pero qué era lo que te llamaba la atención o lo que te atraía? Sí, no sé, el barco grande, los camarotes, no sé qué me pasaba. El titánico, vos dijiste, mientras no choques, no quiero eso. Y, pero, cuidado con lo que deseas, porque hay que ser muy específico. Sí. Me fui mucho tiempo embarcada en cruceros en Japón. Ah, no. Sí, sí. ¿Y? Y, bueno, estoy... Para público internacional, no era público japonés. No, solo japonesa. ¡No! ¡Ay, Dios! Comiendo arroz todo el día la pobre mujer. Otra vez al lócero, ¡ay, Dios! Y, entonces... Y, bueno, di vueltas por todas las islas de Japón. Me conozco como si fuera San Isidro, el barrio norte, no sé. No se entiende nada de más. No, un poquito empecé a estudiar, porque me embarqué un primer contrato y dije, no más, pero volví a Buenos Aires, me agarró toda la plata el corralito, así que cuando me perdieron... ¡Vámonos a Japón! ¡Vamos de vuelta! Me volví a embarcar. Bueno, digo, pero porque quería ser cantante, me preguntabas antes, también quería ser actriz, y, bueno, se fueron dando todas esas cosas que yo deseaba. No, y además yo pensaba, recién veíamos a la Milone, hasta que Pepe no hace Drácula, no estaba muy sistematizado... No había tematizado el tema de la comedia musical. Después sí empezamos a importar, digamos, comedias musicales. Y además Pepe lo hizo masivo, porque por ahí había, pero reducido. Popular, popular. De pronto Luna Park era... Total, claro. Sí, sí, sí. Bueno, vamos a ver fragmentos tuyos. ¿De Karin? ¿De qué? Exactamente, hablando de... Sí, nuestra invitada, fragmentos de ella. ¡Oh, pedacito! De Lucila Gandolfo. De Vergara Leumann. Un hombre. Tengo unos momentos de Lucila Gandolfo, justamente, en este caso, del teatro musical, así que vamos a escucharla cantar y en distintos idiomas y con distintos musicales, desde Dear World, la canción francesa, hasta Chira Chira. Mirá. No te pongas. No. Yo hablaba casi sin pensar que con toda mi maldad podía herir. Me aferré a una verdad que tanto me enseñaron. Dear World, Someone has poisoned you. Dear World, And those who love you Defiantly insist That you get off that. Attention. Parlez-vous français, chanson Paris, film mignon, n'est-ce pas? Pero yo sé que he metido Viví esperando un creer Que querés hallar olvido Cambiando tanta mujer No puedo creer. Pero no puedo creer lo que juntaron. Yo hago esos videos en mi casa con el celular y me disfrazo y me pinto la cara y me hago esas cosas. Ni un japonés, vimos, ¿viste? Lo sacaron de Instagram, muy bien, digo, qué genial. Tenemos espías. Sí. Pero ¿qué te pasa cuando ves esto? Y yo me divierto mucho, amo hacer esto, disfrazarse y convertirse en otra persona y cantar es lo que me hace más feliz. Así que... Acá le hacemos siempre pregunta a los cantantes que cantan en otros idiomas, ¿cómo es sentir en otro idioma? Porque normalmente uno, el cantante profesional, siente lo que canta y tú no hay una interpretación. ¿Qué te pasamos con los idiomas? Porque te escuchamos en francés, en inglés, en español. Bueno, en inglés es como mi lengua materna así que lo sentí siempre desde muy chica es como lo más cercano. Pero sí me pasaba algo que yo solía cantar canciones de comedia musical en inglés. Por ejemplo, de Los Miserables cantaba una canción que se llama On My Own. Cuando la empecé a cantar en español... Para cuchillarse, además me llamo. Pero cuando dije sola yo pretendo que lo llevo en mí dije, claro, ahora entienden lo que estoy diciendo y la conexión con el público para mí fue otra. Mirá. Igual te canté en japonés también, ojo, tenía que aprender. En francés me encanta por la colocación y siento que hay algo maravilloso del idioma que... Muy seductor. Sí, y me divierte mucho. El tano también me gusta, las áreas de ópera y eso, las vocales bien abiertas, es otra proyección. ¿Cómo se aprende a cantar en japonés? ¿Por suerte? Así, haciendo así. Así tanto. Por suerte es muy parecido. A ver, parecido. ¿Parecido a qué? Parecido, no, no, a lo que voy es que fonéticamente... Pero a ver, canta un poquitito para entender dónde está lo parecido. Esperá que me quiera... No quiero cantar Shimauta, quiero cantar algo que me acuerde. La cualquiera. Ya da lo mismo. Deigo no hanangasaki, kaze wo yu biara shigakita. La famosa... Shimauta yo kaze ni no... ¿Se acuerdan que la cantaba? ¿Cómo hiciste para aprender a cantar en japonés? Pero no, lo que les decía es que es muy fácil fonéticamente, vos podés escribir... Sí. O sea, por ejemplo, espera un poquito, No es como el hebreo o el chino que son símbolos. No, el kanji y todo eso, pero yo me lo puedo escribir y anotar la fonética y chotomate, como vos escuchas... Qué lindo suena. Chotomate es Espera un poquito. ¿Es Espera un poquito? Sí, ¿sabes cómo se dice? Ahora, ¿sabes qué? Chotomate que ya venimos, señora. Un chotomate cortito y seguimos. No, esa es la batería de la circleta, chotomate. A continuación, o sea, si yo estoy cantando y presentaban y decían a continuación la siguiente canción, Sorete va. No. Sorete va. ¿En serio? La canción tal. No te puedo creer. Mira, si después que se va, no veamos tan mal entonces. Se va, divina gloria, Sorete va, y entra la doctora. Y después Sorete va y viene el doctor Eniel. No somos tan malos. Pero lo que voy a decir, si vos fueras inglesa, a lo mejor dirías, por ejemplo, Arigato, Arigato. Nosotros decimos Arigato. Sí. Y Arigato es gracias. Gracias. Arigato gozaimasu. Creo que para el argentino es más fácil la fonética de la gente. Sorete va, mira. Ah, no sé, pero te digo con el... El Chotomate kudasai. Chotomate. No, te digo, es impresionante lo que... Pero un poquito de tonic... Sorete va. Y ya cambia. Sorete va. Sorete va. Me se acuerda a Juana Molina que yo trabajé con ella. Sorete va. Sí. Y mirá para abajo. Sorete va. Y yo sí, yo en vez de ser Lucila era Ruxira. 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 Sí, porque la R es Jorira. La R no sale. Y estuviste en Inglaterra también. Sí. Y ahí estudiando, haciendo algo. ¿Trabajaste de algo? No, no, estudié comedia musical, pero ese posgrado que me gané la beca en el 98-99. Después volví. ¿Tienen tiempo? Sí. A las 10 me voy yo. Bueno, pero a mí viene más gente. Yo me gané una beca, me voy a Londres y la última semana de clases audiciono para una comedia musical, no, una obra de teatro que se llamaba Masterclass, que yo ya había hecho acá en... ¿No la quiso Norma Leandro? con Norma Leandro. Bueno, audiciono, me toman, pero cuando viene todo el tema de los papeles, el trabajo, me rechazaron el permiso de trabajo y le volví. Entonces, gracias a eso, dije, voy a volver, voy a volver y voy a hacer lo que los ingleses no puedan hacer, voy a audicionar hasta que me den un trabajo. Y ahí audicioné para el crucero, pero bueno, y me fui a Japón. Pero bueno, la posibilidad de trabajar para mí sin papeles, sin un pasaporte europeo, británico, era muy difícil, así que desistí. Sigue siendo difícil, o sea... Y ningún pariente, nada que te ayudara. Lejano, todo muy lejano, todo muy... Hubieras hablado con Divina Gloria, que tiene familiares en... Pasaporte. Divina... En Coventry, no sé a dónde dejo. Sorete va a Karina. A Karin, Sorete va. Vamos a pasar ahora... Arigato, arigato. Vamos a pasar ahora a la faceta actoral. ¿Qué dice? Arigato, me quedé hablando. Me quedé hablando. Vamos a pasar ahora. Ahora me quedé hablando así. Abrando. Vamos. Abre bien, abre bien. La faceta actoral en cine y televisión de Lucila Gandolfo. Vamos a verle su participación en Soy Luna, pasando por crímenes de familia y entrelazados. Mira. Te ordené que abandonaras esa absurda idea de que la hija de los empleados era mi sobrina y me desobedeciste. Lo siento mucho, mis Benson, el fin justifica los medios. Usted me lo enseñó. No me interesan las excusas. Debería despedirte de inmediato. Sé que estás buscando a tus padres biológicos. Debes ser muy movilizador e ir tras tu pasado. Uno nunca sabe con qué se puede encontrar. Quiero que sepas que podés confiar en mí. Entiendo mejor que nadie lo importante que es el pasado. ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama de Beba? Se fue a Nueva York con una amiga. Una amiga que no somos nosotras. Es que desde que enviudó no para de viajar. Mi hija cumple tres en mayo. Mi hija se está volviendo loca con el tema de los jardines. Están imposibles de caro. Sí, están locos. Mi nena dice que paga lo mismo de universidad que del jardín de Malena. ¿Cómo encontraste el brazalete? Acá en casa. Bueno, no, en esta casa. En esta casa del futuro. Con mamá vivimos acá. Lo encontraste escondido en la pared. Por un tiempo más. ¿Ves estos nudos? Sí, algunos se fueron desatando. Cuando se desate el último se terminan tus viajes. ¡La abuela! ¡Qué lindo! Después le puedo pedir todo lo que compilás. Sí, sí, sí. Leo te manda todo. Leo te manda, tiene un WhatsApp. Le encanta el compilado. Te manda las cosas de Divina Gloria. Todo. Te manda el programa entero. Pones en y ni sabes lo que manda. ¿Y cómo fue conquistar un público absolutamente de niños? Fue hermoso. Claro, otro público que nada que ver. Increíble. Primero que yo no había hecho tanta televisión, había hecho algunos bolos y bueno, de pronto hice un casting y quedé para hacer de la villana en Disney. Y un año más tarde sale la tira al público y mi hijo va a un colegio de niños, varones, pero yo sabía que todas las hermanitas en cuanto me vieran en la que me fui a mi colegio. Iban a saber quién era. Así que nada, te ves rodeada de repente por un montón de niñas que vienen a pedirte autógrafos o sacarse fotos. Nada, es muy simpático. Y a mí me divierte mucho cuando veo que me reconocen me gusta acercarme y decir, sí, soy yo, soy la mala. ¡Ojo! ¡Ojo! Nada, me dio mucha felicidad. La verdad que la pasé muy bien. Fueron tres años enteros, tres temporadas. Me llevaron a Cancún dos veces. Manejé un auto divino, descapotable, un camaro. Y hacer de la villana está buenísimo. ¿Y por qué no sé el gusto de hacer lo que no puede hacer en la vida a veces? Sí, totalmente. Ahí puedes matar, enojarte, insultarte, lo que quieras. Yo creo que la primera vez que me vieron vestida en el estudio, cuando entré, todos me respetaron mucho, se pensaron que era que era de verdad. Que era de verdad, claro. Después se dieron cuenta que no, era más blandita. ¿Y vos qué decís esto de pedirle al universo y que todos sabemos que nos escuchan? ¿Le seguís pidiendo? Sí. ¿Y aprendiste a pedir? ¿Y sos precisa? No pido, yo deseo y me imagino viviendo esa situación y de repente se hizo realidad. No, no me puedo quejar, soy muy, muy, muy afortunada. Y sabiendo lo que te gusta la comedia musical, ¿hay una en especial que vos digas hasta que no haga esta no paro? Ya ahora no soy tan fanática de la comedia musical, me gusta más la actriz, estoy feliz con cualquiera de los dos. O sea, canto mucho y me gusta más ahora poder actuar. Le estoy pidiendo al universo si me da otro protagón, un protagónico en cine, otras series. Decí dónde, si es en Japón o en dónde. No, ahí paso. Pero una privilegiada porque has trabajado hasta en la pandemia, en plena pandemia, digamos, cuando empezó a abrirse un poquito ya estabas laburando, así que la verdad que... Así es, la abuelita esa que se decoloró el pelo. Claro, después vamos a hablar, vamos a ver unos fragmentos de teatro, pero quiero hablar del espectáculo porque quiero ver un poco también, una cosa es pedirle al universo y otra cosa también es vos llevar tu universo, eso que vos querés, arriba del escenario. Pero vamos, Karin, con estos fragmentos, ¿no? Exactamente, vamos a ver la faceta teatral, entonces, de Lucila Gandolfo, ya mencionó hace un ratito Masterclass junto a Norma Leandro y también vamos a pasar por la maestra serial y su último trabajo, Una película sin Julie. Mira. Es el día del maestro, ese es incluso por ser la fecha de la muerte de San Diego. ¿Por qué no se legiona de su nacimiento para un agerno? Porque cae en febrero, es decir, en plenas vacaciones escolares. ¡Aceptalo! Entréguese, me dan ganas de matarla. Una vieja nueva amiga, una vieja nueva amiga, una vieja nueva amiga, con quien recorrer la voz, con quien cantar. Desde un disco hasta una almohada, desde el cine a la ventana, desde un pájaro hasta el sol, a la vieja nueva amiga. ¡Qué bueno! Bueno, de ese espectáculo hablo, justamente que es el que estás haciendo. ¿No es un poco traer el universo ese que vos soñaste? Sí, sí. ¿Y cómo fue construir ese espectáculo? Tuve la suerte de contar con un compañero Fernando Albinarrate que soñábamos esto juntos, yo tenía una idea y él también, y bueno, él escribió el guión. Julio Pano, que es un director maravilloso que tiene una sensibilidad increíble, armó una poesía hermosa para la puesta. Y bueno, es la historia de una niña que se convierte en una fan de Julie Andrews cuando va al cine a sus seis años y ve la novicia rebelde y desde ese momento va transitando toda su vida, su adolescencia, algo que le sucede, que hay una especie de abuso en un momento y ese cambio y ese cambio en esa persona que tenía tanta ilusión, esa niña con tanta fantasía, con tanta música, se cierra y se convierte en un personaje. ¿Cómo se trabaja el tema del abuso haciendo algo para niños? El espectáculo no necesariamente es para niños. Ah, ah, ah. Lo pueden ver chicos, no pasa nada, o sea, lo que se ve no... No, porque digo, sí, pensé yo, si es para niños hay un abuso, ¿cómo se trata? No es un abuso que se ve como tal, sino que se ve como una situación que ella vive muy dolorosa, una traición y una situación que es una broma muy fea y bueno, no quiero spoilear para que la venga a ver, pero digo, es un abuso. Por eso pregunté. Y después ella se convierte en una maestra que también tiene después una situación con un alumno que también el niño tiene problemas y ella lo rescata. Subsanar, claro. Gracias a ese chico ella rescata. Gracias a su experiencia vivida logra ayudar a otros. Sí, sí. Y el niño después la rescata a ella. O sea, es la vida de esta niña desde los 6 hasta los 60 esta mujer en que... En realidad tiene que ver con lo que nos pasa a todos los seres humanos. Totalmente. De chicos nos pasan cosas y tratamos de solucionar lo nuestro o lo de otros que padecimos de chicos. Sí, cuando a veces vemos reflejado en otro tratamos de salvar a ese otro. Es un y de vuelta muy maravilloso. Ahí está la ilusión, la desilusión, la sanación, o sea, hay un montón de cosas muy lindas. Y contanos un poco, ahora lo estás haciendo viernes y sábados. Ya terminé en el 25 de mayo. ¿En el 25 de mayo? Sí, y ahora empiezo hasta Trilce. No sé si conocen ese teatro tan lindo en Moedo, la calle Massa, 177. Tiene un hermoso bar adelante y el teatro atrás con 110 butacas, 120 butacas. Divino, ¿y cómo se compran las entradas? Por alternativa teatral. Perfecto. Todo mismo, en la sala misma. Massa era donde enseñaba Serrano. Ah, pero yo lo agarré en Independencia. Ah, bueno. ¿Vos por... Soy más vieja. y...